¿Qué es Javier Ruiz? En el proyecto en la oficina de gestión de proyectos del Servicio Canario de Salud, con lo cual él nos va a poder aportar a través de su experiencia una visión de cómo llevar a cabo esta gestión del cambio en las organizaciones. ¿O no? Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Como comentaba el compañero, bueno, lo primero, espero que la próxima edición del PMP no incluya la dirección de proyectos de pirámides, o sea, el mismo estilo de cómo llevar los procesos porque vamos a tener un poco complicado. A ver, quería daros las gracias a todos y especialmente a Iván por haberme invitado a esta charla. En principio, yo estas cosas, como ya llevo un tiempo dando formación, ¿vale? Y sé que cuando hay varias charlas seguidas, varias conferencias seguidas, la gente se queda un poco con las neuronas un poco planchadas. Lo que sí que me gustaría, por ejemplo, es lanzar una pregunta al público y era lo primero. ¿Qué concebir vosotros como gestión del cambio o resistencia al cambio? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguien les cuena? No por nada, sino para saberlo, que si tengo que explicarlo o no. Algo muy difícil de hacer. Es un buen principio, es cierto. O sea, cualquier cambio cuesta un montón. ¿Alguna? Exacto, la única constante es el cambio, aunque en determinados ámbitos, como por ejemplo la administración pública, el hecho del cambio es una cosa rara que sucede de vez en cuando como los eclipses. Pero sí, sí, sí va por ahí. Bueno, pues para que os sacáis una idea, la charla no tengo mucho tiempo, pero lo que voy a intentar definir un poco es... ¿Cómo no? ¿Efecto demo? Ahora. ¿Te mandemos? Vale. Espera un momento. Si no te ves, tenemos que dar otra vez. No sé cuál es, y no voy a empezar ahora a practicar, a probar. Vale. Pues lo primero que os voy a contar un poco es la teoría de la gestión del cambio, ¿vale? Con la teoría que fuimos, con la teoría que fuimos al Servicio Canario de la Salud, ¿vale? Y la idea que teníamos y el proyecto que teníamos. Porque nosotros al final... Hombre, es que... Disculpad, es que empiezo a ver demasiadas caras. Lo siguiente que vamos a ver es un poco por qué no funciona lo que intentamos hacer, que también tiene su aquel. Y qué situación real tienen los proyectos. Y por último, bajo mi punto de vista, cinco cosas que deberíais tener en cuenta a la hora de intentar cambiar algo en una organización. Sobre todo si son organizaciones grandes, ¿vale? Y lo intentáis hacer desde una oficina de proyectos. Es decir, os contratan para intentar cambiar algo. La primera parte, la gestión del cambio. La gestión del cambio, realmente, esto lo podéis encontrar en cualquier manual en internet o en cualquier documento sobre gestión del cambio. ¿Sobre qué se suele hacer? Pues sobre factores tecnológicos, estructura, personas y factores culturales. En el caso de nuestra oficina de proyectos lo intentamos hacer sobre todo a la vez, ¿vale? Desde el punto de vista del departamento de informática. A partir de ahí, parece bastante claro que tienes que seguir una serie de fases como muy preestablecidas. Detectar la necesidad, el diagnóstico de la situación actual, planificación de las actuaciones, implantar el cambio y acciones de control y evaluación. Como veréis, esto os sonará haberlo visto unos 150 millones de veces en todo tipo de documentos de consultoría. ¿Vale? Pero es cierto que es así, ¿vale? En la teoría. ¿Qué nos va a ayudar a hacer esos cambios? Pues crear un equipo que aporte el tema del cambio y que ayude a acelerarlo. Generar sistemas de comunicación entre los distintos actores. Entonces, la cultura, generar una cultura por objetivos, buscar el liderazgo de la gente para que aproveche y haga el push este que necesita necesario para el cambio. Y de tangibles, pues fijar a la gente objetivos y medir su rendimiento. Hasta aquí esto era lo que teníamos nosotros en la propuesta aproximadamente. La propuesta eran unas 600 diapositivas. Pero no llega a funcionar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues os voy a contar por qué nos cuesta tanto. A ver, para que os ponga un poquito en... Me lo he traído apuntado más que nada porque ya hace un año que no estoy por allí y no me acuerdo muy bien de algunas cosas. Se inició la oficina técnica en el 2010. A partir de ahí, los objetivos eran implantar una metodología de gestión de proyectos, gestionar un poco el tema de calidad del software, llevar la arquitectura, el soporte, meter herramientas de soporte. Especialmente, lo que me ocupé yo, el control y seguimiento de la demanda de la cartera de proyectos y de servicios. Con la cual, y tuve reuniones con alguno de vosotros para gestionar el tema de los proyectos que llevaban bajo su tutela. Y innovación especialmente orientada a la interoperabilidad. A partir de ahí, tuvimos la parte que llevaba yo, sobre todo, que era la gestión de la demanda. Veíamos que había un grupo de desarrolladores que recibía peticiones por todos los canales que os podéis imaginar y de todo tipo de personas que os podéis imaginar. No había ningún elemento de priorización en un momento. Había proyectos que sí, los proyectos más grandes. Pero la mayor parte de los proyectos, había una bolsa de horas de trabajo. ¿Se está grabando? Lo digo porque si no, tengo un tono de voz que se ve perfectamente. ¿Mejor grabar? Mejor micro, vale. Como os iba contando, había un conjunto de... El grupo principal de desarrollo era un grupo que estaba contratado por horas y que le iban llegando las peticiones de forma desestructurada. Y entonces, en función de la buena fe o el buen hacer de cada uno de los programadores, pues gestionaban buenamente esas peticiones y las iban dando salida. No siempre de la forma más ordenada posible, pero iban dando descalidad. También cuando llegamos, encontramos que había peticiones contrapuestas. De hecho, claro, pensad que aquí hay varias islas. El servicio canario abarca todas las islas. Y entonces, lo que quiere Tenerife, ¿quién no lo quiere? Y lo que quiere Las Palmas, ¿vale? Como todos sabemos la idiosincrasia, no voy a ahondar. Pero realmente surgían choques a la hora de priorizar actuaciones. También nos encontramos que se hacían desarrollo sin valorar por terceros. Es decir, al final salía el desarrollo porque alguien se había empeñado en que saliera, pero nadie había visto ni el impacto ni el coste. Y se hacían de vez en cuando cosas que costaban bastantes horas de trabajo, tenían muy poco impacto y simplemente daban uso pues tres personas. Bueno, a partir de ahí, nosotros cuando llegamos, lo que intentamos fue imponer una metodología, intentar llevar una metodología a cabo, si es que lo de imponer suena un poco más, en la cual la demanda, bueno, al final hubiera un solo canal de peticiones. En este caso utilizamos un gestor de peticiones para que fuera un solo canal. Sabíamos que por debajo había alguna llamada telefónica, pero la mayor parte de las peticiones que se realizaban al grupo de desarrollo se hacía a través de un canal o por lo menos una vez que había la llamada telefónica se pasaba a ese canal para empezar un ciclo de gestión de la demanda. Ese ciclo de gestión de la demanda, al final terminamos organizando una serie de grupos funcionales en los cuales había gente de informática, gente del negocio y los propios desarrolladores que iban poco a poco evolucionando el desarrollo. Además, conseguimos hacer la mayor parte de las veces, o unas cuantas al menos, informes de valoración, sobre todo de los grandes cambios, para valorar cuánto iba a costar a la administración pública el incluir un botón verde que pintara las cosas de azul. Y por último, llegamos a elaborar reuniones periódicas de seguimiento donde veíamos algunos indicadores, aunque fueran horas, aunque fueran simplemente las horas que echaba cada uno de los desarrolladores a cada uno de los proyectos. Esto es la teoría y funcionó. Y hubo cosas que fueron saliendo y de hecho todavía sigue esa oficina. Tenemos aquí un representante que me puede poner la cara roja si me equivoco en algo. Pero realmente la sensación, cuando llegas allí, es un poco el tema de David Contraborea. Es decir, tú intentas cambiar algo y como bien han dicho, cuesta un montón. Yo doy formación, doy formación hace aproximadamente dos años en empresas. Doy una parte de productividad y siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuánto os cuesta realizar cualquier cambio en vuestra empresa? Cualquiera, el más mínimo. ¿Me lo podéis decir? ¿Alguien ha hecho algún cambio que no le cueste? ¿Alguien ha hecho un cambio que cuando pensaba que iba a hacer esto, ha tardado esto en hacerlo? Sí, verdad, veo ya muchas sonrisas, con lo cual doy por hecho de que es que realmente cuesta un montón. Pues imaginaos cuando te contratan exclusivamente para hacer esto. La sensación es que estuvieras peleando con el tipo más grande del mundo. Y no solamente eso, sino que nosotros cuando estábamos hablando en la oficina de proyectos, una oficina de proyectos suele ser pequeña porque suele intentar ser lo más dinámica posible y el servicio canario de la salud son aproximadamente 24.000 personas. Es decir, este es el servicio canario de la salud, unas 3.000 personas suele ser un gran hospital y nosotros sonamos 4 en alguna parte de por aquí. No sabemos en qué parte exactamente, pero vosotros imaginaos la diferencia cuando dices vamos a hacer gestión del cambio, que es fantástico, es fantástico, ¿verdad? Cuando tú en tu propia empresa, que tienes 300 personas, intentas hacer algo y te cuesta sudor, pues imaginaos cuando llegas de externo a una empresa enorme, ¿vale? Donde además tienen sus propias dinámicas, sus propios procesos, sus propias formas de actuar, su propia cultura corporativa y tú llegas de fuera. La verdad es que es toda una experiencia. A partir de ahí, te sientes como Sísifo. ¿Alguien conoce la leyenda de Sísifo? Este señor promovió el comercio y promovió la navegación. Lo que pasa es que, bueno, no fue la persona más pulcra del mundo, de hecho se dedicaba a asesinar a viajeros para aumentar sus riquezas, ¿vale? Y era, bueno, era un personaje, en general era un personaje. Era consultor. Entonces, a ver, imaginaos el carácter de este señor, que cuando vino la muerte a por él, la encerró. Y entonces se quedó allí sin ningún problema hasta que vino Hades, enfadado, liberó a la muerte y le llevó a Sísifo al infierno. Bueno, con un pequeño castigo, y el castigo era subir una enorme roca por una montaña y según llegaba la roca arriba, volvía a caer. Y así por toda la eternidad. Volvía para abajo, recogía la roca, la volvía a subir y volvía a caer. Bueno, pues esa es la sensación que empecé a tener en un momento determinado del proyecto. Es decir, nosotros intentábamos cambiar un montón de cosas y hacíamos el trabajo de Sísifo. Una y otra vez, volvíamos otra vez con la roca, nos costaba un montón, llegábamos todo el esfuerzo y volvía a caer. Y volvíamos para atrás. Creo que también alguno más lo ha sufrido, ¿verdad? Sí, eso es un mal del consultor. Entonces, para evitar esto, yo lo que aprendí en los tres años que estuve en el Servicio Canario de la Salud era unas cuantas cosas que espero, por lo menos que os sirvan, si tenéis alguna vez que hacer algo relacionado. Primer elemento, situarse. Cuando hablo de situarse, hablo de esa pequeña fase que dura una semana de estudio de la situación actual y me pongo las pilas y hago un informe de situación actual, eso no puede durar una semana. En un sitio como el Servicio Canario de la Salud no puede durar una semana. Porque es un sitio enorme, donde hay miles de personas, literalmente, y vas a tratar con cientos de personas. Donde hay cien desarrollos a la vez hechos. Tú no puedes hacer un informe de la situación actual en semana y media. Imposible. Pero es que ninguna organización se puede realizar eso. Si lo intentáis o si establecéis una semana y media, luego lo sufriréis. Simplemente os lo dejo ahí como reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros lo sufrimos. No por nada, pensábamos que en un mes y medio estaría el informe, estaríamos todos ventilados y ya seguiríamos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te pagan por ser consultor, te pagan como experto y además tienes que conocerte a la organización. ¿Qué vas a conocerte a la organización si acabas de llegar? Entonces, yo lo que os recomiendo es que cuando elaboréis un plan de proyecto y incluyéis el estudio de la situación actual, especialmente en una organización grande, le deis limpio. Yo sé que queda muy mal delante del cliente porque el cliente lo que quiere es rápidamente obtener resultados, pero es que si no, va a ser peor después. Te lo digo tranquilamente, va a ser mucho peor porque vais a tardar tres veces más en hacerlo. ¿Vale? Otra de las cosas que os recomiendo es, derivado de lo anterior, intentar no ir a ciegas en los sitios. Nosotros gestionábamos proveedores. En gestión de la demanda, como os he dicho, había un grupo de desarrollo, había gente que tenía sus propias aplicaciones y teníamos que orquestar todo aquello. Pero claro, el resto de los proveedores eran igual de proveedores que nosotros, con lo cual nos enseñaban la parte más bonita de sus desarrollos, no nos van a enseñar las cosas feas. Con lo cual, no éramos efectivos. ¿Por qué? Porque entre que ellos se molestaban en enseñarnos y perderse el tiempo en enseñarnos las cosas bonitas y nosotros intentábamos indagar también para dejarlo bonito y enseñárselo al cliente, al final el trabajo se quedaba sin hacer. Se quedaba sin hacer, obviamente, al final lo terminábamos sacando, pero no era un trabajo eficaz. No estábamos siendo eficazes. Por no decir que, como no habíamos conocido bien la organización previamente, íbamos a la gallinita ciega preguntando a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, hasta que dábamos con la tecla y lo que podíamos haber tardado una semana en hacer y ayudar a avanzar a la organización, tardábamos un mes y medio. Esta es una pelea que a lo mejor voy a tener con Iván, espero que no. Adaptar el modelo a la realidad. Nosotros cuando llegamos, llegamos con una propuesta metodológica, obviamente. Esa propuesta metodológica, lo que intentamos fue coger la realidad y meterla dentro de la propuesta metodológica como fuera. Y de repente fracasamos, fracasamos estrepitosamente. ¿Por qué? Porque llegamos a un sitio que tenía su propia cultura, su propia organización, su propio sistema, sus propios representantes, su propia idiosincrasia. Había desarrolladores que tenían 35 años y llevaban desde que tenían 17 desarrollando dentro del Servicio Catalario de la Salud. Había gente que se conocía desde hace tantos años que yo casi no había nacido. Bueno, de hecho, había gente que no había nacido cuando se había conocido anteriormente. Y nosotros llegamos con nuestra metodología intentando adaptar su realidad. Claro, casi se mueren de la risa. ¿Vale? Entonces, una de las recomendaciones que sí os hago es, sí, centraros en la metodología. Es bueno, pero utilizar lo esencial. Es decir, no intentes adaptar la realidad a la metodología, sino la metodología, mantener lo esencial y adaptarlo a la realidad. Porque funciona mucho mejor. Porque la gente trabaja mucho más a gusto. Porque esos pequeños cambios que vas realizando, orientándolos a la metodología y dejándolos madurar, son mucho más efectivos que intentar coger a la gente y meterles en un molde. Y casi, casi ya voy terminando. Tranquilos ya no. Lo siguiente es buscar a responsables que se pringuen, literalmente. Es decir, gente que te ayude a gestionar ese cambio. Como habéis visto antes, eran 24.000 personas y nosotros éramos cuatro. ¿Dónde vas? Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda de la gente de la organización. Pero no solamente necesitas ayuda de la gente de la organización, sino también del resto de los proveedores. Entonces, necesitas gente implicada. Que los responsables estén realmente implicados. Y de hecho lo comprobamos muy rápidamente. Aquellos proyectos que tenía gente responsable detrás, picando, o sea, no picando, literalmente, que para eso nos pagaban nosotros. Pero sí, funcionando, funcionaban bien. Aquellos proyectos que de repente no tenían a nadie detrás, por muchos responsables que nombrara, al final no iban a ninguna parte. Y a esto vuelvo con la diapositiva anterior. Nosotros nombrábamos responsables funcionales en todos los proyectos. Bueno, pues había proyectos que no había responsables funcionales porque nadie quería, aunque hubiera puesto a una persona, no había nadie detrás, nadie real. Al final eran los propios desarrolladores o los propios proveedores los que impulsaban ese proyecto para que saliera. No tenía sentido. No tenía sentido para la propia organización. Entonces, para que no suene hueco, cuando me implantéis una metodología, siempre va a hacerlo basándo en gente que esté realmente implicada. Porque si no, si no estoy hablando de scrum, simplemente estoy hablando de gente que le eche ganas. Y como última idea, también vinculada a la anterior, aprovechar la inercia. La inercia de crear una buena estructura de proyecto, en la cual cuando tiráis, igual que lo de la rana, ¿habéis visto alguna vez lo de tirar la piedra de la rana? ¿Sí? ¿Ves que si la tiráis así, llegáis así? Quedáis medianamente lejos, pero si la tiráis así, con mucho menos esfuerzo, llegáis mucho más lejos. ¿Vale? Si hacéis una buena planificación del proyecto, contáis con la gente, contáis con gente implicada, cualquier cambio que iniciéis, tiene mucha más fuerza porque tiene mucha más inercia. Y ya vota solo. Ya va solo. No tienes que ir detrás de él, picando todo el rato, intentando avanzar con él. ¿Vale? Entonces, espero que estas cuatro pequeñas ideas os hayan servido de ayuda. La verdad es que a mí, me sirvió de mucho los tres años que estuve allí. Intento no hacer los mismos errores. Y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta o duda, por favor, aprovechando que en la sala hay gente que me conoce de aquel proyecto. Bueno, lo que me quedo mucho más tranquilo es que al ser el primero, si la charla ha sido buena, me recordaréis. Y si la charla ha sido mala, me olvidaréis rápido porque mis compañeros harán unas charlas fantásticas. ¿Qué pasó con el proyecto? El proyecto sigue. El proyecto sigue. Yo salí del proyecto y me dedico ahora a una cosa completa, que es completamente distinta, que es temas de formación, pero el proyecto sigue. Y siguen con su gestión de la demanda, y siguen con sus grupos funcionales, y sigue funcionando, y sigue funcionando muy bien. Gracias a cuatro fantásticos tipos que al menos veo uno por allí. Más. Bueno, pues, con muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.